hola muy buenas y bueno hoy estamos en un nuevo modo no dos nuevos mods en el de beacon y a ver estamos en el mod de beacon y el mod de más jefes bueno en el de más jefes por momentos como que se usa algunos mods están mal hechos el mismo creador dijo eso y bueno para hacer la beacon ustedes pueden hacerla con hierro lápiz de azul y oro y uno de melón y maldita sea uno de melón y uno de netherrack y bueno para hacerlo tendrán que poner uno aquí coger un cofre ponen aquí encima ponen así de la siguiente manera hierro oro y diamante de bult y luego le dan aquí abajo y se construye automáticamente y les dropea las cosas que se metieron en el cofre y creo que para desactivar también le golpearon si le golpearon en la obsidiana que se genera en vez del cofre y se vuelve a dejar de ser y bueno la y bueno ahí les dan las cosas y todo eso que casi nos di en el inventario si bueno vamos a poner el topo bueno a ver vamos a ver uno por uno esta sirve para hacer agua así vamos haciendo agua y también va haciendo un hueco a ver este para hacer fuego a ver así si para hacer fuego y cosas así este hace lava a ver este input miner min automáticamente este hace todo de diamante bueno así está un poco tramposo a ver este de instant farmer bueno va haciendo bloques de tierra para que puedan plantar y esas cosas y bueno también les dan una espada por si acaso y también les dan los spawners cosas así aquí están los spawners y todo eso y bueno este de apple cow les dan aquí me llegó un mensajero y también pueden exponer en steve esas son las cosas nuevas que vinieron y bueno en el mod shiny dust que no sirve para nada a ver vamos a ir viendo uno por uno magic pencil no recuerdo así les va haciendo lana negra a ver este el enderlord sume oh shit nigga oh shit nigga oh shit nigga no me acuerdo ese es uno de los jefes y es super cagado de matar porque creen que me voy corriendo y si adios 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 vamonos de aquí vamonos de aquí porque me va a matar y no tengo armadura vamos probando ese también es otro otro jefe si jefe si ven ese es un jefe que lleva una espada de diamante es herobrine obviamente algunos muchos deben saber quien es este es para spawnear una araña o según lo que dice o según lo que dice una spawnear una raña demoníaca si ahí está vamos a seguir rompiendo porque no quiero morir este es para un monstruo de fuego que se bugueo ahí bueno ahí está el monstruo de fuego y también las flechas es como parece un extraterrestre de los expedientes secretos x y bueno ahí está como ven y yo me largo de aquí que me va a querer matar a ver el evil notch summoner aquí está es un notch demoníaco que creo minecraft de pc y bueno que creo en minecraft fundamentalmente a ver vamos a poner este de aquí el esqueleto warrior maldita sea a ver vamos a seguir tengo que comer porque me van a matar y bueno ahí está este también creo que tira flechas y es solo un esqueleto con una espada de hierro y está con una armadura y bueno ahí ya lo ven ustedes ah ya lo ven pero se está quemando bueno y el siguiente es derpy squidsumo no me sigas no me sigas no me sigas no me sigas y bueno ese es uno que está realmente una bestia o está muy bueno este es un minotauro lo cual tendré que spawner por acá que me va a matar y bueno no que nadie quiere eso a ver vamos a craftear una cosa de esta vamos a poner aquí y vamos a hacernos una armadura rápidamente y ah cierto está aquí y esto también viene con la textura que es una textura medio rara y no vamos a hacer comida para que no nos vete y bueno ahí está el minotauro ahí está el minotauro chito por cierto si todos los jefes son muy fuertes muy 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 fuertes son casi imposibles de matar y bueno aquí está el jockey boss monero un zombie infectado bueno ese es un zombie nuevo o sea no del micro sino que o sea es que está muy bueno está muy buena su textura y me gusta mucho si aquí están todos ya casi me dice que está quemando y bueno vamos a poner este de aquí oh shit oh shit oh shit oh shit es como un jinete cinco veces ese es un creeper de agua que si explota obviamente va a dejar agua ese es un creeper de fuego este es un grim reaper que es la muerte bueno parece la muerte no sé si será la muerte bueno ese no es spawn mommy es una momia y a ver esto que es un overlord que creo que no sirve si no sirve y bueno estos han sido todos los jefes que hay y la vi con el mod del arco que hay bueno la verdad el mod si está muy bueno bueno los dos mods están demasiado buenos y bueno ojalá que les haya encantado este video y adiós y y y y y y y y